Hola, buenos días a todos o buenas tardes, ¿no? A los colegas ahí de la red de LILAX que forman parte, la mayoría de ustedes, ¿no? Tienen ahí sus revistas indexadas en LILAX y hay algunos aquí de los editores y miembros de la red LILAX y miembros de los cuerpos editoriales que todavía no lograron indexar todavía su revista, pero que están aquí con nosotros en la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX con el objetivo también de ahí en los próximos años también lograr formar parte de nuestra red. Bien, yo voy a compartir aquí mi pantalla, como siempre hago para mostrar a ustedes, solo un minuto, como ustedes van a acceder a las sesiones anteriores. Un segundo solo. Aquí está. Estoy compartiendo aquí mi pantalla. Un segundo. Creo que ya ven ahí. Sí, gracias, Angélica. Bien, entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos aquí la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas LILAX y nosotros mantenemos toda la documentación de nuestras sesiones virtuales que promovemos para nuestra red aquí en el sitio de LILAX donde ustedes acceden aquí a sesiones virtuales y van a ver aquí toda la documentación de años anteriores. Yo voy a hablar un poco más de las sesiones que hemos hecho en los años pasados, pero aquí ustedes van a acceder entonces a la agenda que tenemos. Ya tuvimos la sesión relacionada a cómo las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS. Y para el día de hoy vamos a tener un tema bastante importante. Como ustedes ven ahí, ya tenemos las invitadas que van a hacer sus ponencias sobre el tema de desafíos de la transición desde el acceso abierto hacia la ciencia abierta en América Latina y Caribe. Tenemos a doctora Bianca Amaro, que creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Para nosotros es un gusto recibir a él y a ella aquí con nosotros porque es la primera vez que participa de una sesión con nosotros. Doctora Bianca Amaro de Melo es doctora en lingüística aplicada por la Universidad Pompeo Fabra en España. Es graduada en bibliotecología, derecho y letras. Coordinadora del programa brasileño de ciencia abierta del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, IBICTI. Es presidente de la red de repositorios de acceso abierta a la ciencia, la referencia. Es miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Open Access Repositories, COAR. Es co-presidente de la Research Data Alliance, RDA Brasil. Coordinadora del Centro Brasileño del Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que es la TINDEX. Es coordinadora general de investigación y mantenimiento de productos consolidados donde coordina los siguientes sistemas y proyectos. Portal de Publicaciones Científicas en Acceso Abierto, OASIS-BR, Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Dissertaciones, BDTD, Directorio de Políticas de Acceso Abierto para Revistas Científicas Brasileñas, Día Dorín, y los proyectos Repositorios Digitales de Acceso Abierto, Repositorios de Datos de Investigación en Acceso Abierto, Revistas Científicas Brasileñas en Acceso Abierto y Catálogo Integrado Brasileño de Registros Bibliográficos PINACIS. Es punto focal sectorial en el área temática de Repositorios Científicos de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, coorganizadora de las conferencias luso-brasileñas de ciencia abierta, CONFOA, y ganadora del premio Internacional Electronic Publishing Trust for Development, EPT 2015. Entonces, como ustedes ven ahí, es realmente una experta y para nosotros aquí de Bireme, es un gusto y un honor recibir a doctora Bianca con nosotros. También vamos a tener la editora de la revista MH Salud, que es Magister, María Amalia Peñambad Camacho, pero yo voy a presentar la biografía de ella cuando va a empezar su presentación. Y yo voy a presentar, Sueli, ¿no? Sueli Suga, yo voy a presentar las iniciativas que Bireme realiza, principalmente, claro, las iniciativas de LILA, que yo soy la coordinadora de la base de datos aquí para los países de América Latina y Caribe, y también una de las iniciativas de Bireme con relación a metadatos abiertos, ¿está bien? Entonces, deseo a todos ustedes que puedan aprovechar bastante, conocer y buscar reflexionar sobre cómo los editores de las revistas que son indexadas en LILA pueden seguir hacia la implementación realmente de los requisitos necesarios para que logremos a la ciencia abierta. Entonces, sabemos que no es sencillo, hay todo un cambio cultural, social, no importante, y que es un reto para todos nosotros. Entonces, déjame ver aquí si ya está la doctora Bianca. Ya está. Un gusto verte. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya paso entonces la palabra a la doctora Bianca, que es una autoridad en este tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sueli, por esta presentación tan cariñosa. Para mí es una alegría inmensa poder estar aquí y hablar un poco sobre todo lo que está pasando en la ciencia de una manera en general y más específico en relación a las revistas científicas. ¿Cómo es que las revistas tendrían que pensar en cambiar algunas cosas? Voy a subir mi presentación, pero ya les puedo decir que la realización de este evento me parece genial y muy oportuno hablar de estos temas con las revistas directamente. Bueno, pero voy a subir mi presentación, entonces ya empezaremos a hablar todos juntos, porque tenemos muchos retos, desafíos. Pero me gustaría iniciar haciendo una especie de revisando conceptos, porque hoy mucho se habla de ciencia abierta, de acceso abierto, pero muchas veces no estamos hablando de la misma cosa. Entonces yo creo que estaría bien pensar y empezar a unificar conceptos para una actuación más directa en el tema. Bueno, lo primero de todo es que no nos vale de nada quejarnos con los cambios, porque las reglas del juego de la ciencia y su comunicación son determinadas por los países desarrollados. ¿Vale? O sea, nosotros no nos hemos inventado nada de esto que está pasando, nada de esto que está cambiando un paradigma de cómo hacer la ciencia. Han sido los países desarrollados, o sea, más bien los países del norte, que empezaron a mover las cosas de donde estaban. Bueno, ¿cómo era? La estructura de funcionamiento de la ciencia dependía totalmente de las grandes editoriales comerciales para que pudiera existir la comunicación científica. Algo que sabemos que es absolutamente básico para la ciencia. Estas estructuras gobiernan todavía la ciencia. Todos, instancias políticas e investigadores se han vuelto adictos a estas estructuras. O sea, quiero publicar en la revista que esté en el cuartel 1, que esté indexada en Web of Science, en Scopus, porque esto me dará más puntos cuando me vayan a evaluar en mi trabajo. Entonces, y también todas las estructuras también políticas piensan que tener cuatro, cuatro gatos, para decir de alguna manera, porque si pensamos en la región como en todo, yo me atrevería a decir cuatro gatos que publican en revistas del más alto impacto, esto representa nuestra ciencia. Y esto, de hecho, no representa nuestra ciencia. Bueno, pero la factura de esta infraestructura, ella se volvió muy cara, incluso para los países ricos, o sea, para los países del norte, esto confirma aquello que estaba diciendo que las reglas de la ciencia son creadas por los países desarrollados. Pero estos mismos países ya no estaban logrando comprar, por ejemplo, pagar la suscripción de una revista. ¿Por qué se han vuelto tan caras las suscripciones? Porque, por supuesto, mira, yo soy una gran editorial comercial, yo sé que la ciencia depende solamente de mí, que todos me valoren, me valoran más que valoran a los demás. Mira, yo voy a cobrar lo que sea, porque todos van a querer publicar aquí y todos van a querer leer mi revista. Bueno, entonces se volvió muy cara hasta para los gobiernos, para los países que son desarrollados. Y entonces ya hartos de no tener la información científica que necesitaban, porque los investigadores empezaron a llegar en las bibliotecas, pedir el número de la revista, y el bibliotecario, el bibliotecario, decir, mira, lo siento, pero este año no hemos podido hacer la renovación de la suscripción. Entonces, ellos ya hartos de todo eso, ellos crearon algo que se llama, espera, el movimiento de acceso abierto a la información científica. Ha sido solamente por eso, porque ya no podían tener acceso a toda la información científica que necesitaban. Entonces, crearon este movimiento. ¿Pero qué es este movimiento? Bueno, nada más que la idea es que la comunicación científica fluya sin barreras, sin barreras económicas, sin barreras de acceso. Y vamos a ver, o sea, con el mundo tecnológico, con la internet, ya no había el por qué estar ahí preso en estas estructuras tan antiguas. ¿Pero de qué manera estaba creado este movimiento? O sea, ha sido pensado este movimiento. Utilizando dos estrategias básicas. Primera, la estrategia conocida como ruta dorada, que sería publicar en revistas de acceso abierto. Y también la ruta verde, que es depositar la producción científica publicada en repositorios institucionales de acceso abierto. ¿Cuál es la ventaja de eso? Además de reunir y organizar toda la producción científica de una, por ejemplo, universidad, también empezó a ser posible pensar en la preservación de todo este material, de toda esta producción. Porque no podemos olvidar que tenemos que pensar en preservación. Cómo los investigadores del siglo XXII van a saber qué es que hemos hecho, ya que todo está en digital, si las cosas se pierden en internet. Entonces, esto también es un punto muy importante. Bueno, entonces, publicar en revistas de acceso abierto y depositar después la producción en repositorios institucionales. Bueno, ciertos que la ciencia es un bien público, varios países latinoamericanos se unieron para crear una red latinoamericana de repositorios de acceso abierto. Porque, por supuesto, la idea esta de creación de repositorios nació junto con el mismo movimiento de acceso abierto que tiene más o menos como fecha los principios de los años 2000. Entonces, como ya había repositorios en la región, la idea sería crear una red latinoamericana. Y la idea era aprovechar este movimiento para hacer visible nuestra producción científica al mundo entero. Porque, mira, éramos muy poco visibles. Y hoy en día, los que no son visibles, sencillamente no existen. Aquellos que no están bien organizados en internet, sencillamente para el mundo no existen. Principalmente para el mundo de la ciencia. Entonces, pensando en todo eso, y para que tuviésemos una actuación conjunta, porque, por supuesto, juntos somos más fuertes, hemos creado la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, la referencia. Incluso me gustaría hacer una pequeña corrección. Yo, hoy en día, ya no soy la presidenta de la referencia, he sido la presidenta de la referencia por cuatro años, pero ahora la presidencia está a manos de Andrea Mora, que es de Costa Rica, ¿vale? Bueno, entonces hemos creado esta red para producir un bien público regional. Esta era la idea. Y hoy en día, estamos conformados de doce países. Entonces, ustedes me preguntarán, pero no es latinoamericana, ¿qué hace España aquí? Bueno, España pidió para formar parte por la colaboración histórica que tiene con la región y también por la cuestión de la fuerza de la lengua. Porque reunimos toda la producción de estos países y un solo agregador de información que hoy por hoy deja a disposición de cualquiera más de 4.700.000 documentos provenientes de estos países. Y esto gira en torno de, hoy en día, dos millones, casi tres millones, dos millones, novecientos y tantos mil artículos que estamos ahí dentro de este sitio de la referencia. Pero también, ¿cuál era también la gran importancia de la referencia? Bueno, básicamente, porque nosotros de la región necesitamos de reconocimiento regional e internacional. La ciencia de nuestros países está también visible en Europa y tenemos voz en la comunidad internacional. Porque todo lo que está en el sitio de la referencia es cosechado, o sea, va directamente a la iniciativa europea que se llama OpenAire. O sea, primero, traemos visibilidad nacional porque impulsamos la organización tanto de repositorios como también discutimos temas relacionados con revistas. Entonces, nacionalmente, ayudamos a esta organización. Regionalmente, estamos visibles. Y, en este sentido, yo creo que la cuestión de la lengua es muy importante. Podemos tener acceso a la ciencia que se hace en otro país en nuestras lenguas. Y también internacionalmente, enseñar al mundo. Mira, tenemos esta fuerza de aquí. La referencia está en el mundo de la ciencia abierta ahora. Pero eso explicaré un poquito más adelante. O sea, visibilidad. La referencia trae una visibilidad nacional, regional y en el ámbito europeo. Bueno, con el tiempo y también con el avance de las tecnologías y tal, se ha incrementado la conciencia del recurso, del uso del recurso público en la ciencia. Porque antes pensábamos que cobrábamos, por ejemplo, a las autoridades de dónde ha sido utilizado el dinero que pagué con mis impuestos en términos de la salud, en términos de cualquier parte de nuestra vida. Pero de la ciencia nos quedábamos así calladitos. Pero la ciencia también es un bien público. Sí está hecha con recursos públicos. Y todo el mundo empezó a pensar en eso, a considerar esto también. Y también hubo otro fenómeno que surgió con la internet, que es la cultura del compartir. Hoy en día las personas comparten cosas en la internet. Tenemos los ejemplos de YouTube, donde la gente graba vídeos enseñando cómo manejar un teléfono nuevo o alguna cosa así. Y mira, muchas veces no cobran nada por eso, porque depende del número de accesos y esto ya sabemos. Entonces, esto de compartir se diseminó muchísimo con la cuestión de la internet. Entonces, como el mundo estaba compartiendo más y como no podría ser diferente, el mundo científico ahora está organizado en torno a la ciencia abierta. Pero, ¿qué es esto de ciencia abierta? Primero, hay una filosofía dentro del movimiento de ciencia abierta, que es la ciencia debe ser tan abierta como sea posible y tan cerrada como sea necesario. Pero, ¿por qué eso? Porque, en general, la gente siempre pone aquello que debe ser excepción, que no debe estar en abierto, como obstáculo para trabajar la ciencia abierta. O sea, si algo, si los datos, por ejemplo, de una investigación están relacionados con la seguridad nacional del país, no tienen que estar en abierto. Si los datos, por ejemplo, pueden generar una patente, no pueden estar en abierto. No es de eso que estamos hablando. Pero hablaré de esto un poquito más adelante. Bueno, entonces, la ciencia abierta está representada por este gran paraguas. Y aquí tenemos algunos de los pilares de esta ciencia abierta. Como podéis ver, tenemos aquí acceso abierto, que está en verde, porque ya estamos trabajando en esto desde hace mucho. Y ahora, ¿qué es que se está haciendo mundialmente? Se está trabajando con los datos abiertos de investigación, creando repositorios de datos para compartir estos datos. Y también ahí relacionado con las revistas, también la ciencia abierta trae la idea de la evaluación por pares abiertas. Y entonces alguien podrá decirme, no, pero la doble ciega es mejor y no sé qué. No, no, no. En el mundo abierto, si yo voy a analizar un manuscrito de alguien que no me guste, yo no podré esconderme detrás de una evaluación ciega y solamente decir que el manuscrito no sirve, que es una porquería. Yo tendré que fundamentar todo el porqué de mi rechazo. Entonces, esto sí trae una apertura de un diálogo y un diálogo más, ¿cómo se dice? Con más calidad, diría yo. Pero son también pilares de la ciencia abierta, los recursos educativos abiertos, que muchos países ya trabajan con esto, los cuadernos de investigación abiertos, donde el investigador va apuntando a aquello que está haciendo y lo va dejando abierto. Las redes sociales abiertas, y ahí tenemos ResearchGate, por ejemplo, tenemos Academia.edu también, que todos los investigadores forman parte. Y otro punto que ya está bastante diseminado, que es el software de código abierto. Esto, no hace falta que lo diga, pero sí, el software es uno de los pilares. Y hay también una cosa que es más o menos nueva, que es la ciencia ciudadana. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Es la participación del ciudadano en la investigación. Junto con el investigador, el ciudadano pasa a participar también del proceso científico. Pero me gustaría aquí también hablar de algunos mitos relacionados a la ciencia abierta que andan por ahí. Bueno, facilita el plagio y el robo de datos. Pues no. ¿Por qué no facilita? Porque una vez que está publicado, para empezar, publicado, es que nos hemos olvidado de los conceptos. Publicar significa volver público. Bueno, si ya está publicado, ya puedes estar ahí comprobando que aquel trabajo es tuyo. El robo de datos tampoco, porque si alguien le roba los datos, se podrá verificar que aquellos datos han sido, aquel conjunto de datos han sido creados por el investigador tal. Entonces, esto es un mito. Entrega nuestra investigación a los países extranjeros. No, dejemos de tonterías. O sea, el mundo está haciendo eso. Entonces, no entregamos nada. Solo dejamos en abierto aquello que puede estar en abierto. Dejemos de tonterías. Empeora la calidad de las publicaciones. No, justo, todo al contrario. Porque si todo el mundo podrá leer, yo puedo asegurar a cualquiera que lo que el investigador tiene de más importante en su vida es su nombre. Entonces, yo no pondré en abierto alguna cosa que esté mal hecha porque será mi nombre que estará ahí relacionado a aquella cosa mal hecha. Entonces, no empeora en nada. Y algunas verdades. Bueno, aumenta la visibilidad de las investigaciones y de la universidad o institución de investigación. ¿Vale? no teníamos visibilidad. Yo participé ya de muchos congresos desde antes del acceso abierto donde yo tenía que escuchar que el sur del planeta solo consumía ciencia y no producía ciencia. Pues ahora podemos enseñar al mundo que hacemos ciencia y ciencia de alta calidad. Bueno, acelera la investigación. Por supuesto, si tengo todos los materiales a mi mano, a mi disposición, por supuesto, mi investigación se verá acelerada. Optimiza las investigaciones porque reutiliza, por ejemplo, conjuntos de datos. Yo trabajo, por ejemplo, con un conjunto de datos que alguien cosechó, pero voy a analizar aquel conjunto de datos siguiendo otro tipo de análisis. O sea, no tendré que volver a reunir todos los datos porque ya tengo los datos ahí. Solo realizaré los análisis que quiero. Aumenta la posibilidad de realización de investigaciones cooperativas. O sea, por supuesto, si la literatura está abierta y si los datos están abiertos, por supuesto, aumentamos estas posibilidades. O sea, un grupo está trabajando en un aspecto tal, el otro grupo tiene interés de trabajar en este aspecto, entonces, la posibilidad de que realicen investigaciones cooperativas aumenta. Aumenta el rigor académico, aquello que estaba diciendo. yo no voy a dejar en abierta alguna cosa que no sea buena y que lleve mi nombre. Posibilita que una investigación pueda ser reproducida porque nosotros nos fijamos muchísimo en las metodologías y en los resultados, pero la verdad es que no se sabe si de hecho es posible llegar a este resultado. Si los datos están disponibles, por supuesto, yo puedo repetir aquello que está escrito en el artículo de aquella investigación. eliminan la pérdida de datos. Respecto a eso, voy a hablar un poquito más adelante. Y ahora los recursos empleados en la investigación porque podría ahorrar, por ejemplo, recursos que iba a utilizar en cosechar los datos. Por ejemplo, el tiempo de investigación si se ve acelerado puede ser más corto. O sea, mitos, verdades, verdades y verdades. ¿Vale? Y permite una mayor transparencia en la inversión de la ciencia. O sea, esto es fundamental en todos nuestros países la transparencia de los recursos públicos porque total, aquello que está hecho con recursos públicos debe volverse público. Es un derecho de todos los ciudadanos. Bueno, ¿y cómo están los datos de investigación? La mayoría de los datos no se hablan. ¿Vale? O sea, no puedo juntar dos conjuntos de datos porque no se hablan. Los datos se pierden o son difíciles de encontrar. Si preguntamos a cualquier investigador, ¿dónde están tus datos? Ellos van a decir, o están en mi ordenador, computadora, o están en mi pendrive, o están, parece que los datos son suyos. Los datos son suyos como autoría, pero los datos en sí mismos no son suyos si son, si han sido recorridos con recursos públicos. ¿Y qué es que pasa? A lo largo del tiempo perdemos estos datos. Bueno, el 20% de los enlaces de datos suplementarios se degradan anualmente. El 80% de los datos se pierden, sencillamente. Las máquinas no pueden encontrar el 60% de los datos de la literatura que están presentes en los artículos y alrededor del 50% de las investigaciones no son reproducibles. Esto es muy grave. Bueno, ahora, la forma de comunicar la ciencia, ¿no? O sea, empezamos todos aquí, no voy a hacer una clase de eso porque todos aquí saben de eso. Tuvimos la comunicación científica secular con las revistas de empresas. En los años 2000 principalmente tuvimos el movimiento de acceso abierto, con creación de revistas electrónicas, de repositorios de publicaciones y ahora estamos trabajando en torno a la ciencia abierta, o sea, que son revistas y repositorios de datos, revistas de datos también. Pero, ¿cuál es nuestra situación en América Latina? Bueno, somos una región que es envidiada por todos porque tenemos la tradición en revistas de acceso abierto de hecho. Tenemos varias revistas nuestras en DOAJ, que es el directorio de revistas de acceso abierto, pero no todas. Esto es algo que los editores tienen que hacer porque el directorio DOAJ es la principal fuente de investigación internacional cuando se habla de revistas de acceso abierto. y ahora tenemos una iniciativa de preprints que es el cielo preprints que ha sido lanzada en medio de la pandemia, si no me equivoco, pero ya tenemos esta iniciativa. ¿Y cómo están nuestras revistas? Bueno, yo diría que no tan bien como se merece nuestra ciencia. ¿Y el por qué? Porque tenemos baja calidad. La falta de profesionalización. La importancia de que cada revista construya sus equipos de trabajo propios de cada disciplina para la comunicación científica. Esto es muy importante. En general, se trabaja con mira, yo puedo hacer esto ahora, el editor es este ahora. No, ahora te toca a ti ser el editor. Y los equipos editoriales no cuentan con equipos propios para la edición de una revista. Y el resultado es que la edición mayormente es de baja calidad. Baja visibilidad. Ni todas las revistas están presentes en los indexadores regionales e internacionales. Es un mal necesario, principalmente los internacionales. Es un mal necesario. Es un mal por un lado porque por otro también va ajustando y va dando una especie de guía a los editores de cómo su revista debe ser o debe estar. Tenemos un bajísimo apoyo o inversión de los órganos de origen de las revistas. o sea, una universidad tiene cuatrocientas revistas, o sea, se crean revistas como quien crea yo que sé qué, pero la universidad misma no se ocupa de construir, por ejemplo, un equipo de trabajo específico para la revista. o sea, no hay inversión de los órganos de origen de la revista. Hacemos un muy bajo marketing digital, o sea, hoy en día no se puede concibir la no utilización y no pensar en hacer marketing digital de nuestras revistas. el mundo de las revistas es muy amplio, es muy enorme, entonces tenemos que trabajar todo el tiempo con el marketing digital y nuestras revistas no están adaptadas todavía a la ciencia abierta, o sea, vinculación con los datos, revisión por pares abiertas, flujo continuo, pero de esto hablaré un poquito más adelante. ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos? Bueno, hoy el primer es cambiar una visión arraigada en las prácticas y mente de toda una comunidad científica mundial a un nuevo paradigma de cómo hacer ciencia, cambiar la cultura de diversas instancias políticas, así como de los vicerectores de investigación, de las instituciones de investigación y dos mismos investigadores a favor de la ciencia abierta, porque es muy divertido, los investigadores quieren utilizar aquello que los demás ponen en acceso abierto, pero no quieren poner sus investigaciones y sus datos en acceso abierto, entonces tenemos que cambiar esta lógica, tenemos que hacer con que nuestros investigadores paren de utilizar tanto el sitio ilegal llamado Sci-Hub, porque la utilización es muy grande entre nuestros países. Tenemos que persuadir a las agencias de financiación nacionales para que vinculen la financiación con la adopción de la ciencia abierta, el resultado de aquella financiación es este de aquí y tenemos que crear marcos legales, institucionales y nacionales sobre ciencia abierta para que podamos trabajar con menos dificultad en todo eso. Tenemos que hacer que los bibliotecarios asuman su papel en la ciencia abierta. Es fundamental, los bibliotecarios serán como que guías para todo lo que está relacionado con la ciencia abierta, principalmente con los repositorios de datos. Tenemos que crear links de los datos de las revistas con los repositorios de datos. Esto ya es una realidad en el norte del planeta. ¡Ay, qué porquería! Tenemos que crear repositorios de datos en todos los países de Latinoamérica. Todos los países tienen que concentrar sus datos en un solo sitio, un solo repositorio nacional. Tenemos que cambiar los modelos de evaluación que valoren las acciones de ciencia abierta. Y esto ya es una práctica que ya se está discutiendo en el norte del planeta. ¿Por qué tenemos que esperar cuál es la decisión del norte para que cambiemos nuestros modelos de evaluación? Porque estos vigentes no fueron creados para nuestras realidades. Pero nosotros vamos ahí e intentamos seguirlos de todas formas. Específicamente para las revistas, yo diría flujo continuo. Flujo continuo, yo diría que es muy importante para las revistas. Primero, yo creo que esto de esperar que todos los manuscritos hayan sido evaluados para cerrar un número y traerlo a la luz, esto es malo para la ciencia. O sea, si se puede ir publicando ya aquello que ya ha sido aceptado y revisado, es mejor para la ciencia. y también deja, es un trabajo menos que los editores tienen que hacer, que no preocuparse con la cuestión de la periodicidad. La ciencia quiere ser comunicada, necesita ser comunicada y el flujo continuo permite que se haga eso. Revisión por pares abiertas. Bueno, de eso ya les hablé anteriormente, o sea, para hacer, de hecho, todo, todo traerlo a la luz. ¿Vale? Vinculación de los artículos con los repositorios de datos. Hoy, fuera, en el norte, ya se está haciendo eso. La editora pide, acepta el artículo, pero con el compromiso del autor depositar, tener los datos depositados en algún repositorio para que se pueda hacer el enlace. la utilización de identificadores, sea ORCID, sea DOI también, porque tenemos que pensar son objetos digitales que tienen que permanecer, no pueden borrarse a lo largo del tiempo. Unión de esfuerzos, recursos. Yo siempre me pregunto, necesitamos de tantas revistas. Yo sé que muchas veces, muchas revistas son creadas por cuestiones de ego. Mira, no, yo voy a crear mi revista, pero tenemos que parar de hacer esto, o sea, tenemos que pensar en el sistema como un todo, unir esfuerzos, ya que tenemos tan pocos recursos, ¿por qué no unir los esfuerzos? Bueno, tenemos que hacer ver a las instituciones la importancia de la revista como forma de dar a conocerlas y a divulgarlas internacionalmente, porque solamente de esta manera vamos a lo mejor lograr alguna inversión institucional para nuestras revistas. Bueno, revistas de empresas, revistas electrónicas, hablo de eso porque todavía en la región hay muchas revistas de empresas que todavía no son revistas electrónicas. mira, por más que sean revistas históricamente muy importantes, estas revistas ya no fueron parte de la ciencia de hoy. Tenemos que volver a las todas electrónicas. Registro y observancia a los criterios de los indexadores. Bueno, tenemos que hacer este trabajo de buscar la indexación de las revistas en los indexadores, tanto los regionales cuanto los internacionales, por aquello que dije. Y también la observancia, porque esto ayuda el aumento de la calidad de nuestras revistas. Y aumentar el uso de repositorios de preprints. Si pensamos que queremos acelerar más todavía las revistas, tenemos que tener en cuenta el uso de repositorios de preprints. Bueno, la ciencia abierta es una realidad en el mundo científico internacional, y si queremos ser parte de la ciencia internacional, tenemos que convertirla en realidad nacional, así de claro y sencillo. Bueno, agradezco mucho la oportunidad y estoy absolutamente a disposición de todos para cualquier cuestión. Muchísimas gracias, doctora Bianca. Para nosotros, la fuerza de sus palabras, esto también nos revigora bastante, ¿no? Y nos incentiva muchísimo en este trabajo que ya estamos haciendo. Entonces, por ahora, gracias, y vamos a dejar las preguntas al final de la sesión, ¿está bien? Bien, ahora, como una característica de estas sesiones, nosotros siempre traemos algunas experiencias relacionadas al tema que estamos tratando en la sesión. Y nosotros hemos seleccionado aquí la experiencia de la revista MH Salud y tenemos aquí la editora doctora María Armalia Peñabad Camacho que siempre está con nosotros en nuestras sesiones que reconozco su nombre. Ella es graduada en la Universidad Nacional de Costa Rica con la especialidad de gestión de desarrollo sostenible con equidad de género. Máster en perspectiva de género de los derechos humanos de la Universidad Nacional, licenciada en docencia de la Universidad San Marcos de Costa Rica, especialista graduada en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica, diseñadora y programadora para revistas de investigación de universidades estatales, trabajó anteriormente como editora de la revista Educación de la Universidad de Costa Rica, editora gráfica de la revista Gestión de la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica y actualmente labora como editora de la revista MH Salud de la Universidad Nacional de Costa Rica, editora técnica de la revista Acta Médica Costa Rica. Entonces, paso la palabra a María Amalia para que pueda compartir entonces la experiencia de la revista en la implementación de estas iniciativas en sus revistas. Gracias. Bueno, muchas gracias y también agradezco todas las participaciones de diferentes países. Me encanta también estar en este espacio compartiendo con Bianca y con Sully. Es muy bonito encontrarnos en estos momentos, compartir buenas prácticas y bueno, voy a compartir pantalla para no atrasar. Ahí pueden mirar. Bueno, voy a comenzar a compartirles acerca de la experiencia de la revista MH Salud que estamos en un constante proceso de transición hacia el tema de la ciencia abierta. Yo diría que este es un camino que vamos recorriendo, que ya nos habían llamado la atención hace algunos años y entonces hemos venido estableciendo esa ruta para transformarnos e incorporarnos en esta dinámica que se nos presenta. Porque tal vez para hacer un contexto las revistas no pueden quedarse en el camino. Inevitablemente de alguna manera van a tener que ajustarse y alinearse al camino que se va labrando y que la gente cada vez va aclamando más, entre esas las necesidades que se presentan desde la ciencia abierta. Entonces, comentándoles un poco sobre este recorrido, me permito hacer un contexto. La revista MH Salud se origina en formato electrónico exclusivamente en el año 2004. Ya para este momento ser una revista electrónica en esa época exclusivamente ya es un aspecto bastante innovador en una época donde la versión impresa pesaba mucho. Actualmente, la Universidad Nacional de Costa Rica cuenta con 27 revistas, una de estas enfocada en el tema de la salud y movimiento humano. Y además, para contextualizarles que la Universidad Nacional viene gestionando desde hace algunos años acciones sobre acceso abierto, pero ahora más enfocada en incorporar la ciencia abierta en su accionar. Actualmente tenemos, y esto es un elemento que quisiera destacar, la Universidad ha logrado conformar normativa específica para revistas que posiciona el acceso abierto como un pilar de su gestión, pero también estamos haciendo acciones estratégicas para la ciencia abierta. Entonces, un poco como lo que explicaba Bianca al inicio, es necesario incorporar desde la gestión las acciones de ciencia abierta para que puedan ser fáciles de atajar, fáciles de adaptar, necesitamos incorporarla también desde la norma y desde la estrategia que gestiona cada entidad editorial. Ok, en este sentido, y aquí les pongo algunos elementos, la ciencia abierta se va adaptando desde la Universidad Nacional, la universidad apuesta por una democratización del conocimiento, también Costa Rica crece en un modelo del sur global donde la publicación ya de alguna manera ya está como en su naturaleza común desde el acceso abierto. Para poder enfatizar acciones específicas de ciencia abierta utilizamos la taxonomía de ciencia abierta que está ideada o propuesta inicialmente por Foster pero adaptada por Ribeiro, Silveira y Santos en 2020. En este sentido las revistas han sido pioneras porque reciben este llamado de ciencia abierta y lo traducen en acciones puntuales de sus revistas y esto es muy positivo que las revistas puedan ser ese puente ese medio que le permita a las personas investigadoras potenciar sus posibilidades de investigación con acciones de ciencia abierta. Algunas acciones que las revistas han ido incorporando con mayor frecuencia en el caso costarricense y en el caso de la universidad nacional es el uso del preprint esta está cada vez más arraigada hay varias revistas que están debatiéndose con sus consejos editoriales o ya lo tienen totalmente incorporado y otras recomendaciones u otras acciones como las que señalaba Bianca acerca de la evaluación abierta algunas revistas ya desde su origen nacen con esa apuesta total por ciencia abierta pero es un camino que todavía nos toca recorrer porque no están tan convencidas algunas tienen temores surgen mitos alrededor de la incorporación de la evaluación abierta como una vía también hemos identificado que las revistas entre mayor acceso a indicadores indexadores rigurosos van a tener mayor posibilidad de incorporar acciones de ciencia abierta es decir en ese afán de ir creciendo potenciando dando calidad y rigurosidad a su revista con el apoyo de indexadores tienen mayor acercamiento con buenas prácticas de ciencia abierta ok concretamente en el caso de MH Salud lo que les puedo comentar es que basándonos en esa perspectiva de Costa Rica de la Universidad Nacional y de la historia que tiene en relación con el acceso abierto algunas prácticas que hemos ido incorporando tienen que ver con el acceso gratuito a los artículos eso es incuestionable innegociable hacemos una revisión y control de calidad de los metadatos porque hemos identificado que eso es crucial para que la información sea encontrable entonces si hablamos de una buena práctica el ser encontrable necesitamos que los metadatos cumplan con criterios de calidad mínimos la posibilidad de que las políticas editoriales estén disponibles que la gente pueda consultar cuáles son las condiciones de la revista eso es muy importante que la persona autora considere la disponibilidad de opciones que tiene nuestra revista para considerar publicar en ella el uso de licenciamiento para que las personas sepan cuáles son las condiciones de cada artículo al momento de ser citado o utilizado en otro tipo de producción el uso del DOI para cada artículo eso nos implicó no solo comprar DOIs para todos los artículos nuevos sino también echar para atrás y darle DOIs a nuestro histórico de artículos la diversidad de formatos es decir que las personas tengan posibilidad de consultar no solo en el tradicional pdf que es como una imaginación de lo que considerábamos antes la versión impresa sino también ir un poco más allá y adoptar la interoperabilidad la interacción con el usuario con las herramientas que nos ofrece el internet entre estos casos el html el xml el ipof inclusive el audio el uso de credit que en este sentido lo que nos da es más transparencia recordemos que las revistas también tienen un interés de aspirar a calidad rigurosidad y transparencia y credit nos facilita eso nos facilita que las personas autoras adopten también buenas prácticas y transparencia en su elaboración de investigación el uso de indexadores yo creo que si bien hay diferentes posicionamientos alrededor de los indexadores en el caso de las revistas de costa rica el acercamiento con indexadores como latíndex toag redalic cielo inclusive lilacs nos ha permitido tener un panorama más claro y para ejemplo este espacio en este espacio y como han tenido varios nos han permitido ir adoptando buenas prácticas a través de la alfabetización entonces sin duda los indexadores es un punto medular que transforma el accionar de las revistas promovemos la preservación de los artículos con herramientas que en este caso son accesibles recordemos que la preservación implica incurrir en más costos pero desde el uso de los OJS podemos acceder a sistemas de preservación accesibles y un punto muy importante es la colaboración entre revistas ustedes lo han visto aquí la posibilidad de ir comentando de ir opinando al respecto de lo que se va presentando en cada una de las exposiciones implica que estemos interaccionando entre revistas entre personas editoras y eso para mí es muy valioso en el caso puntual de la Universidad Nacional eso ha sido un carácter exitoso la posibilidad que tenemos de compartirnos de opinarnos de apoyarnos ok puntualmente les puedo mostrar los servicios que actualmente estamos ofreciendo en el tema de ciencia abierta que en este caso son el uso de preprints que ya desde la sesión de derechos que hace la persona autora al momento de postular tiene cuáles son las condiciones del preprint se le explica en qué sentido se va a aplicar el preprint se le ofrece ayuda si quiere que se le aporte en el depósito al repositorio o si ya lo trae que lo pueda indicar en el caso en un segundo término perdón la alfabetización de ciencia abierta que creo que esta no para no podemos detenerla la alfabetización tiene que seguir y lo que hemos ideado desde la revista es la conformación de infografías informativas que divulgamos a través de nuestras redes sociales y esto es también un dato muy valioso estudiantes en proceso de formación en ciencias del movimiento humano son quienes estudian y diseñan los materiales es decir no solo estamos aportando a la comunidad investigadora ya formal la que ya se encuentra fogueada sino también a estudiantes en proceso de formación en procesos de investigación y finalmente políticas para el uso de datos de investigación hemos identificado que las revistas por lo menos los autores costarvicenses todavía no se encuentran muy afianzados en eso pero por lo menos ya les damos información y herramientas para que tomen una decisión basado en las posibilidades que la revista le ofrece acá para recapitular algunos beneficios y también retos en la adopción de la ciencia abierta desde la perspectiva de la revista MH Salud primero un beneficio la posibilidad de que tenemos un consejo editorial proactivo actualizado con las necesidades de investigación y lo pongo en estos términos porque también tengo compañeros y compañeras de otras revistas que han enfrentado dificultades para que su consejo editorial visualice que la ciencia abierta es un camino posible y factible y además muy empático para la investigación en el caso de MH Salud resultó muy positivo que el consejo editorial se encontrara al tanto de la situación del preprint movimientos que se dan de la ciencia abierta y quisiera apostar por eso también la posibilidad de trabajar en una institución de educación superior que es pública esto nos lleva a que esto es nuestro deber tenemos que promover la ciencia abierta como un deber ser ¿por qué? porque todo lo que hacemos debe ser devuelto a la población a la población en este caso costarricense y por lo tanto asumimos que esto es y es Costa Rica está en constante actualización y vinculación con las innovaciones de los indexadores eso es un carácter particular que yo destacaría de Costa Rica con respecto a Centroamérica no a Latinoamérica porque Latinoamérica tiene un movimiento muy exitoso de crecimiento en estos temas pero en Centroamérica Costa Rica siempre ha sido pionera en la vinculación con los indexadores en la adopción de buenas prácticas la posibilidad de construcción colectiva y colaborativa entre personas editoras que aquí inclusive hago la invitación para que ampliemos nuestro espectro que no nos quedemos solo a nivel país o solo a nivel institución y que podamos conversar entre diferentes países para hacer ese trabajo colectivo y colaborativo y que la referencia hace un ejercicio muy positivo de eso la necesidad de alfabetizar que como les decía hace un momento no podemos dejar de alfabetizar en el tema de ciencia abierta eliminar mitos en torno a la ciencia abierta que Bianca ya se mencionó varios pero yo mencionaría puntualmente dos que son los que en la Universidad Nacional han pesado más que tienen que ver con dudas sobre la confidencialidad de la información que se comparte y luego la pertenencia a los datos me pertenecen a mí como persona investigadora son míos porque yo los voy a compartir ese tipo de perspectivas hay que irlas deconstruyendo para que las personas se incorporen a una dinámica más colaborativa y cada vez es más frecuente la capacitación y aquí les puedo decir que yo recibo capacitaciones en inglés en portugués en español sobre el tema de ciencia abierta entonces hay muchas opciones de capacitación hay que estarlas buscando y empezar a localizarse desde ahí estar escuchando la capacitación que nos ofrece el mundo ¿cómo se realiza el mantenimiento actualización de estas prácticas? en el caso de la revista bueno la capacitación permanente de la persona editora y el equipo de apoyo que en este momento son estudiantes en proceso de formación y también el equipo editorial cuando tiene posibilidades la dotación de recursos por parte de la institución aquí hablamos más de una vía diamante de la publicación porque nosotros no le cobramos absolutamente nada a las personas autoras en su proceso de publicación la revista y por tanto la institución es quien asume los costos y por lo tanto tiene que haber una dotación de recursos permanente la actualización tecnológica tenemos que estar al día con todas las plataformas esto ha sido un reto porque necesitamos un equipo multidisciplinario para poder lograr eso la posibilidad de tener normativa pro acceso abierto y el diálogo con la ciencia abierta la indexación seguir las recomendaciones digamos los indexadores están buscando darnos buenas prácticas están buscando dar a las personas investigadoras un referente de calidad de donde se puede publicar bueno sigamos esas recomendaciones y la adopción de nuevas prácticas que es un proceso paulatino ahora hablamos de la evaluación abierta y ese es un proceso que hay que ir adoptando hay que ir conciliando las inquietudes las diferencias de opinión hasta llegar a un punto donde esto sea más sencillo de digerir o de entender y bueno ya para cerrar las siguientes fases para la revista que está en un proceso de transición también con su equipo interno tiene que ver con continuar adoptando estas prácticas de ciencia abierta continuar afabetizando afianzar saberes que las personas investigadoras lo hacemos primero desde nuestro centro de investigación que es la escuela ciencias del movimiento humano y calidad de vida estén afianzando estos conocimientos y luego vamos multiplicando saberes luego metas concretas el tema de la publicación continuada y la proyección hacia la evaluación abierta que serían opciones que tal vez en el inmediato todavía no son tan fáciles pero si estamos totalmente claros que son necesarias y yo quedaría por ahí muchas gracias gracias María Amalia excelente para nosotros es un gusto ya te conocía por su nombre aquí en las capacitaciones pero viendo ahí el trabajo que tú realizas ahí en la revista MH Salud para nosotros realmente es una gran alegría entonces muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y queda ahí como un excelente ejemplo a seguir para las revistas que están aquí indexadas en Lidax bien nosotros estamos un poco retrasados en nuestro horario entonces pido que si pueden doctora Bianca y María Peñabat si hay alguna pregunta aquí en el chat que pueden contestar ya pido que puedan contestar ahí porque tenemos estamos un poco retrasados en nuestro horario yo voy a intentar hablar un poco rápido sobre las iniciativas de Bireme y de Lidax pero ya pido a ustedes que si hay dudas en el chat que puedan ya empezar a contestar directamente en el chat para que podamos cerrar aquí dentro no tan retrasados bien yo voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos hablar un poco entonces sobre las iniciativas de acceso abierto y ciencia abierta en Lidax y las iniciativas también de Bireme OPS OMS bien cuando nosotros hablamos de Lidax es una base de datos especializada en el área de salud y que ya tiene más de 30 años 38 años para ser más precisa y Bireme más de 50 años trabajando en el área de acceso visibilidad democratización de información en salud para los países no solo para los países de América Latina y Caribe pero dando visibilidad realmente a esta producción de los países de América Latina y el Caribe y cuando nosotros hablamos sobre la trajetoria todo el camino que nosotros hemos tenido aquí dentro de este movimiento de acceso abierto ya hace muchísimos años que trabajamos con este tema y yo he incluido aquí solo algunos marcos importantes de cómo empezamos este trabajo creo que incluso me parece que hace falta algunos pero ya Bireme fue la institución donde nació la iniciativa Cielo que publica las revistas de América no solo hoy día no solo América Latina y Caribe pero también África y algunos Portugal y también creo que España ya hace muchos años entonces Cielo ha sido implementado a partir de la iniciativa de LILAX que en 1982 ya empezamos con la identificación y la publicación de no publicación de los artículos pero de las referencias para dar la visibilidad que era necesaria y cuando empezó la iniciativa de Cielo también nosotros vemos aquí 2005 no aparece la declaración de Salvador sobre acceso abierto donde se impulsó el movimiento de acceso abierto en los países de América Latina y Caribe y LILAX que ya tenía toda una red constituida ya una metodología de tratamiento y gestión de información en salud también ha lanzado un sistema hemos empezado la iniciativa LILAX Express donde empezamos a hacer cosechas automáticas de Cielo para traer el enlace al texto completo a todos los artículos que eran publicados en el portal de Cielo pero años después nosotros también trabajamos con la mejoría la actualización de los criterios de selección y permanencia de LILAX para fortalecer y hacer con que las revistas pudieran publicar sus artículos basándose en estándares internacionales estos estándares estamos hablando de ética estamos hablando de transparencia y estamos hablando también de formas de como ICMJT que es el estándar de Vancouver que es para que podamos tener el método científico garantizado y por ejemplo en el caso de la autoría que la autoría sea dada de manera correcta a los autores que realmente son autores y pasando un poco más los años también hemos incluido como uno de los criterios de LILAX que todas las revistas tengan los artículos en acceso libre es decir que si no hay una publicación de electrónica si no hay un sitio publicado de la revista que por lo menos sea dado acceso a los textos haciendo la carga de los textos completos en el propio sitio de LILAX y en el propio servidor de Birene entonces cuando nosotros empezamos esto ya estamos aquí más en 2012 donde empezamos entonces a solicitar que todas las revistas tengan sus textos completos fornecidos a LILAX sino por su enlace original o por la carga de los documentos completos en 2017 incluimos actualizando los criterios también la necesidad la recomendación en realidad del cambio del flujo de publicación para flujo continuado publicación continuada y hoy día cuando también chequemos si ya como periodicidad han cambiado hace algunos años también hemos incluido por ejemplo la necesidad de que los artículos también traigan el DOI que los autores traigan también el registro de los SIG u otro que sea más o menos dentro de estos principios ¿está bien? Entonces considerando en términos de criterios de selección todo esto es revisado y ya está publicado en los criterios y fue revisado por la última vez en 2021 que fue el criterio brasileño y generalmente sigue el criterio brasileño es lo que está más adelantado en términos de actualización para todas las cuestiones de comunicación científica y procesos científicos y en los años siguientes el criterio regional también es actualizado y una de las actividades para impulsar más la cuestión de la calidad del acceso abierto y ahora de la ciencia abierta es esta iniciativa que nosotros estamos hoy que es las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILAX cuando yo estaba hablando de María Amalia porque me acuerdo bien del nombre de ella participando de estas sesiones aquí y hemos trabajado varios temas relacionados el primer año hemos trabajado un ciclo básico de cómo hacer la publicación de una revista científica de calidad pero he destacado aquí algunos temas que son importantes cuando hablamos de ciencia abierta por ejemplo en 2019 hablamos sobre peer review y el cambio que estaba habiendo de que todavía sigue en cambio de la necesidad del peer review pero ahora no solo más doble ciego pero la apertura de este proceso de peer review dentro de las revistas también hemos hablado sobre ética en la publicación científica y sobre directrices para la publicación de resultados de investigación científica en 2020 ahí ya hemos hablado claramente sobre cómo adherir a la ciencia abierta cómo mejorar el proceso de peer review nuevamente y requisitos necesarios para que las revistas realmente tornarse electrónicas en 2021 una vez más hablando sobre plagio retratación en la publicación científica reproducibilidad de la investigación y publicación científica y datos de investigación el año pasado nosotros no tuvimos presentaciones externas pero hicimos también este camino de cómo en qué puntos cada una de las revistas pueden realizar mejorías hacia la ciencia abierta entonces también hemos hablado sobre tipos de licencias que propician la ciencia abierta esta presentación que yo estoy haciendo hoy que es un poco más corta echa ella un poco más larga en el año de 2022 y las instrucciones aquí a los instrucciones a los autores alineadas a la ciencia abierta entonces aquí algunos temas que fueron destacados incluso Angélica ha incluido aquí en el chat algunos videos de estas sesiones que hablan sobre peer review que hay una pregunta y que creo que ya está siendo contestada ahí en el chat en 2021 empezamos también a hacer un dashboard una visualización de datos aquí sobre las características el perfil de las revistas indexadas en Linux y hay dos dos planillas donde destacamos estas características y aquí nosotros vemos en la imagen por ejemplo en 2021 había 908 revistas indexadas y de ellas 337 contestaron el año pasado 890 revistas indexadas y 398 revistas contestaron entonces aquí podemos ver sobre cuáles revistas que aceptan a preprint donde hay revisión por pares cuáles revistas hay revisión por pares abierta si los datos de bus de la investigación los datos de la investigación también están enlazados en los artículos que más que hay aquí si hay por ejemplo dentro de cada uno de los artículos si indican no solo quién hizo la revisión pero también cuál es el editor responsable por por el artículo en específico y hay también aquí sobre publicación de artículos en ahead of print también vemos aquí los tipos de licencias que son adoptadas que más aquí si hay una taja de procesamiento de los artículos y en qué etapa este cobro es hecho también entonces después ustedes si quieren pueden acceder aquí un poco el enlace para ver el perfil completo qué más también hemos aquí incluido algunos ítems que son importantes como por ejemplo si la revista está indexada también en DOAJ y si las instrucciones a los autores son aquí registradas en Sherpa Romeo entonces aquí también los números de la cantidad de las revistas que ya lograron indexar o registrar sus directrices a los autores en Sherpa Romeo está bien y aquí me gustaría agradecer muchísimo a los coordinadores que me indicaron algunas revistas que son de sus países o sus áreas temáticas que ustedes ven aquí en el área de enfermería y que contestaron a nosotros aquí a estas preguntas y por ejemplo si tienen en su revista ya la el acceso gratuito a los artículos esto es para todos entonces todos cumplen el criterio básico del ILEX pero si ya indican cuál es el tipo de licencia Creative Commons no solo en el sitio pero también en los artículos si cada uno de los artículos tiene un DOAJ registrado cuáles formatos el texto el texto completo está disponible si PDF HTML o XML si es una revista de publicación continuada y si también ya incluye un location ID si hay editores responsables en cada uno de los artículos si hay revisores en cada artículo es decir si la revisión es abierta con la indicación del revisor si está indexado en el DOAJ y también si las políticas editoriales están ahí en Sherpa Homeo y las dos últimas son si hay cobro de la taja de procesamiento y si hay si la revista está preparada para preservación digital entonces es solo un resumen solo de algunas revistas de ILEX para que puedan ver pero la información más completa está en el perfil de revistas ILEX y algo importante hablar sobre este perfil de las revistas indexadas en ILEX es que es un cuestionario es una encuesta autorreferida es decir cada uno de los editores es que contestaron a la a las preguntas y nosotros hemos revisado solo algunos campos donde había alguna podría haber alguna inconsistencia de datos que imposibilitaba la creación del dashboard ¿está bien? Bien ahora siguiendo también las últimas actualizaciones que tuvimos en la metodología ILEX y en el sistema que BIM desarrolla que hace donde se hace la gestión de las de ILEX es que tenemos dos nuevas pestañas para que se pueda a partir de la catalogación o del registro del documento dentro de ILEX indicar donde está depositado los datos de la investigación entonces aquí hay una pestaña para datos de investigación donde se incluye el enlace a este repositorio el título de este conjunto de datos y también la descripción de los tipos de datos que hay en este enlace y también hablando aquí sobre recursos relacionados hay una gran variedad de posibilidades de recursos relacionados por ejemplo cuando hay una retractación de un artículo o si un artículo fue sacado si hay otras formas de presentación por ejemplo una investigación una revisión que generó un informe para pacientes o un informe a la sociedad o por ejemplo un comentario adicional a un artículo que ya fue publicado anteriormente ¿está bien? entonces esas fueron las últimas actualizaciones ahora hablando sobre iniciativas de BDM como la mayoría de ustedes saben nosotros mantenemos el portal regional de la biblioteca virtual que no es una base de datos pero un portal integrador de más de 60 bases de datos incluso aquí LILX nosotros hemos durante la pandemia en el inicio creo que 2020 más o menos hemos incluido algunos repositorios de preprints a la interfaz y ahí tenemos aquí MediArchive B-Archive Cielo Preprints y Fiocruz Preprints entonces desde el inicio tenemos tenemos estas aquí por ahora y habiendo otras posibilidades también podemos integrar otra iniciativa que tenemos aquí de BDM es que los metadatos de las fuentes de información de la BBS también están abiertos y ahí hay aquí el enlace para los que tengan interés realmente es una interfaz más indicada para desarrolladores o informáticos porque es una interfaz para el fornecimiento de estos metadatos y solo todas las tecnologías las metodologías que BDM desarrolla están aquí disponibles para toda la red todo todo que BDM hace está disponible para la comunidad yo diría de esta manera entonces todo el sistema que yo he mostrado a ustedes que es el sistema FIA-DMIN donde hacemos la gestión del sistema también está aquí disponible todos los códigos para que ustedes puedan ver entonces aquí he incluido el enlace del repositorio de BDM para que ustedes puedan después acceder y también tenemos dos cursos de comunicación científica donde este tema de acceso abierto y ciencia abierta también es desarrollado entonces la autora de este contenido es la doctora Lilian Caló y tenemos entonces un curso más introductorio sobre comunicación científica y salud y un curso avanzado donde hay aquí ya un poco más de este tema bien ahora entonces solo para finalizar tenemos aquí una imagen que a mí me gusta muchísimo y que creo que todos nosotros nos identificamos muchísimo ¿no? el rol principal de Lilix no es solo dar visibilidad pero desarrollar junto con ustedes estas capacidades de publicar mejor a los artículos a las revistas y que tengamos sí metodología aplicada y ciencia publicada de calidad ¿está bien? y todos nosotros juntos aquí como players ¿no? haciendo este trabajo ¿está bien? voy a encerrar aquí mi presentación y